Club Deportivo Copsol, el alcalde ya le remitió una carta al señor Freddy Ames, en la que vamos a trabajar en conjunto vamos a trabajar en conjunto pero por el bien del fútbol chancayano porque si le hemos dicho que ese equipo tiene que ser el entrenador de acá de Chancay y los jugadores van a ser de esta zona de Chancay o del Norte Chico, pero que ese equipo va a ser de Chancayano, de su 15 y 17 y nos va a dar mucha alegría Gina, porque te comento que pese al campeonato entra la Alianza Lima la U, Sporting Cristal, la San Martín, pero en esas edades en 15 y 17 y sobre todo los chicos van a tener la oportunidad de ver el nivel, de chocar con chicos en ese nivel cómo está el fútbol profesional, imagínate va a ser una revolución muy buena en la que esperemos ya culminar con el señor Freddy Ames, todas las coordinaciones para empezar a trabajar porque ese torneo debería estar iniciando en el mes de marzo y para eso ya tiene que estar preparadito nuestro equipo pero eso sí, desde ya los chicos que están escuchando en este momento les digo, a esa edad ya tenemos que asumir un compromiso porque para ser el mejor en la vida tenemos que a veces dejar cosas que a nosotros nos gusta y tenemos que dejarla de lado porque tengo que tener responsabilidad, disciplina la vida cambia totalmente porque es profesionalizarse en el fútbol y si yo llego a ser parte de este equipo en este caso que sería Copsol es ya ser parte de ser un jugador profesional y en ese sentido tengo que entender qué es lo que estoy asumiendo esperemos que todos los chicos tengan la oportunidad y el cuerpo técnico que va a ser de gente de Chancay pero Copsol tiene sus categorías en Lima, ¿no? ese es en Lima, exacto, en Lima, ¿no? pero ahora, como él juega acá lo va a poner acá en Chancay y van a asumir el compromiso de salir con el equipo de acá de Chancay no hemos tenido ya una previa esperemos finiquitar ya todo lo que nos... desde las reuniones de ver todo lo que respecta para poder armar todo ese cuadro el alcalde está ávido de que se pueda dar la oportunidad a través de este proyecto a los chicos y sobre todo que también tenemos el apoyo de la federación claro en todo caso, hay que también señalarles a la población que si no se encuentran buenos jugadores que se adapten al trabajo se tendrá que llamar de otro sitio, ¿no? es la verdad, Peina a veces es así, ¿no? yo también quiero que entiendan, ¿no? en esto ya es pasar a... otro nivel, claro es otro nivel de preparación exacto, ¿no? y el padre tiene que entender a veces el chico tiene que hasta alejarse de sus amigos, de su salón porque tiene que cuadrar y tiene que entrar a un colegio donde tenga el horario respectivo no choque con sus estudios pero pueda entrenar porque si... por más bueno que yo sea y no puedo dedicarme no puedo entrenar es difícil, ¿no? y en ese sentido también nosotros ahora estamos trabajando en el centro de alto rendimiento hasta con las notas de los muchachos los chicos tienen que tener buena nota antiguo pasaba que por ejemplo el talento el mejor jugador de fútbol o el mejor atleto o el voleibolista los profesores lo ayudaban para que pase más bien pero nos damos cuenta que es un daño es un daño la formación tiene que ser integral hay tiempo para todo en la vida hay tiempo para todo y si alguien quiere triunfar en la vida tengo que estar bien en ese estudio y también tengo que ser un buen deportista